¡Bienvenido a Gol Perú! Ganábamos, pasábamos a varios, gracias a Dios se pudo ganar y ahora estamos a dos de ellos, pero bueno, vamos a ir paso a paso, partido tras partido para lograr el objetivo, ¿no? ¿Por cómo se ha dado el torneo para ustedes? ¿No tienen tiempo, digamos, de celebrar tanto estos triunfos? ¿Hoy ya se tiene que pensar en el partido con Belgar que va a ser igual o más duro? Sí, sí, nosotros ya estamos pensando en Belgar, va a ser un partido recontra complicado, pero vamos con la mentalidad de traer los tres puntos, que es lo que queremos, así que vamos a ir a pelear el partido, ¿no? Te tocó jugar el día de ayer y cada vez que vas entrando se te va viendo mucho más contenido, cada vez más al 100%, que al comienzo te había costado por la falta de ritmo. ¿Hoy ya te sientes totalmente en ritmo para competir y eso se nota en la cancha? Sí, sí, me siento bien, físicamente me siento bien, aparte de la confianza que me da el profe Silvestri, la verdad es importante, bueno, todos trabajamos de la mejor manera para que al que le toque estar lo tenga que hacer bien, así que ayer me tocó y bueno, traté de hacer las cosas bien y gracias a Dios se pudo ganar, ¿no? Algo importante que a veces resalta el profesor Silvestri es el tema de la polifuncionalidad que tienen varios de sus jugadores y tú eres un caso de ellos, puedes jugar tanto por fuera como por dentro, puedes jugar detrás del punta, yo me imagino que eso también pesa al momento de decidir. Sí, sí, el profe me gusta de volante, de 10 o delantero, así que es bueno para uno, para el profe mismo que me puedo utilizar en esos puestos, así que vamos a seguir trabajando para cuando el técnico me necesite. Ahora, ¿te sientes más cómodo jugando de 9, de punta? ¿Era tu posición, digamos, nata? Sí, sí, me siento cómodo, igual de 10 me siento muy cómodo también, pero lo importante es aportar al equipo, ayudar a hacer las cosas bien, así que me siento cómodo. ¿Van a entrenar hoy y están viajando a Arequipa ya estos días, les confirmaron? Sí, entrenamos hoy y mañana es el viaje a Arequipa, todavía no confirman la hora, pero mañana es el viaje a Arequipa. Listo, Carlos, te agradezco por el tiempo, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias.